Él, como más chico, de los ocho hermanos que eran, le decían el camperilla. Llegan ellos aquí a Abuelo Campera, no sé cuánto, y pasan aquí al corral y ven esta fotografía de ellos. Aquí, no, aquí, 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 mira. La del corcho, la de los tres corchos. Ah, sí. ¿Los tres corchos cuáles son? Los tres. A ver, párate, párate, que yo lo voy a hacer. Sí, eches tú un vistazo. Sí. Aquí, aquí, mira, mira. Ahí es donde ponían la gallina. Y le hicieron la fotografía, y aquí charlando de los campos, de todo. Dice, hemos estado ahí cerca la Divina Pastora. Dice, hemos estado hablando con tres o cuatro carboneros. Dice, un tal José, ella se llama Crucita, que la tiene que mentar ahí, esa era hija de un carpintero que había en el aranillo medio litro, medio litro. Otro que se llamaba Eliseo y otro que se llamaba Gregorio. Gregorio era cuñado de José. Y habían estado ahí hablando con ellos, como llevaban el carbón y todas las cosas. Y estos hombres partían el monte cuando iban a trabajar. Y eso, lo que le quedaba para cada uno, le tenían el nombre de unas almohadillas. Y los hornos chiquininos le llamaban un boliche. Cada uno tenía su nombre. Y cuando cogían, partían la madera, soltaban astillas. Y esas astillas las recogían en un cubo y le llamaban campeche. Eso es el nombre que le tenían puesto ellos a su trabajo. Y el contratista era de Ciudad Real, Francisco Lara López, que vivía en Ciudad Real, calle La Mata, número 13. ¿Cuándo dejó de haber ese oficio de carboneras? Eso en los 60. En los años 60. En los 60 ya había pocos de esos. Y había las carboneras más grandes, tenían 700 arrobas de carbón. Eso duraba 40 días. El periodo del carbón, el cocerlo, el sacarlo, todos negros como moros. No se lavaba ninguno para comer. Y yo le decía que estaba a cargo de ellos. ¿Cómo no se lavan ustedes? Dice, si nos lavamos las manos tantas veces como nadie, se llenan de grietas totalmente y no podemos tentar ni un palo. Estando cociendo el carbón, hacían una chavana. Una chavana, lo que cogía un hombre. Porque tenía que estar a dispensa por si bufaba, que tenía un nombre, se abría un agujero, se le iban a echar llamas abiertos en un momento. Y tenían que estar con un ojo abierto y otro cerrado como la liebre. Se abría un agujero, lo llenaban de tacos, dale de comer que tenía el nombre. Y la aterraban de tierra, otra vez pum pum, con su agujerito y ahí así es. ¿Para qué se utilizaba ese carbón? Ese carbón, yo no sé más, se lo llevaban el grande, era un canutillo, era estupendo para las planchas. Tendría un nombre, y luego el pequeñito se llamaba Zaragalla. Esa Zaragalla pesaba en las eras 80 kilos, las que más pesaban. ¿Cuánto tengo pesado? ¿Cuánto tengo con ellos? Había uno que se llamaba Aureliano Molinero Llave, casado de segunda, siete hijos. Aquel sacó 900 pesetas de trampa. El que sacaba en los siete y ocho meses mil pesetas era capitán general. ¿Cuántas penas? Un comerciante del Orocajo, Andrés Caballero Rubio, es el que le daba el suministro para comer. Y el panadero le daba el pan. Las mujeres parían en un chozo. Eso iba a decir, ¿en qué condiciones vivían los carboneros? Pú, pésima y mala, que no se conozca esa esclavitud. Que no. Bueno, paría. La comadrona era la madre, si la tenía, o la amiga. Bien. A los siete días, la tenía con cuatro azahones, como una alforja. Dos adelante y dos atrás. El niño en la mano. En la mano. Camino arriba, siete kilómetros para allá y siete para acá, catorce, ahí. Llegaba, la abuzaba la herramienta Antonio Orcurro, un hombre que tenía una pierna cortada, multilado de cuando a la guerra. Ya que se la abuzaba la herramienta, cogía cuatro o cinco panes. Los azahones, los azahones, el niño, aquí me piensan, allí me siento, allí me levanto, hasta que llegaba a Cerro Verde. Qué pena aquellas mujeres. Había que hacerle un monumento. Aquello lo podía hacer el marido, pero perdía un día de trabajo y abandonaba a la mujer. ¿Por qué ellos se pasaban todo el año? No, siete y ocho meses nomás. Siete y ocho meses. Era el periodo del carbón. Algunos treinta duros, otros cincuenta duros. Qué pena. ¿Cuánto tengo pasado con ellos? ¿Cuánto tengo pasado? Los alamilleros, de Urda, de Consuegra, de Mazalambró, de Los Llévenes. Venían de muchos sitios. De todos a montones. Y a llegar los, que tiene la palabra, los troncos gordos con una yunta de huelles y un carrillo a rapesuelos. Con unas ruedas, con unas palancas, porque aquí levantaban un palo de doscientos kilos. Le metían la palanca para arriba, para abajo, hasta que lo montaban en el carrillo. Y luego ya con los huelles lo llevaban a los neros. Dice que fue en el año 1960 cuando ya su oficio se extingue, ¿no? Cuando ya no dejó de haber carboneros en el Valle de Turía. Cuando a Mazalpú tenía del 40 al 60. Del 60. Bueno, no tiene historia aquello. Si tuviéramos que hablar, por ejemplo, de los pastores, ¿usted qué recuerda también? Los pastores igual, una esclavitud. En cada cinco había cinco. No había alambla ninguna. Cada uno tenía su careo, que tenía el nombre, cortado. Se cogía su zurrón, sus delantales, si llovía su capote. Todo el día enterito hasta por la noche que llegaba. Cerro arriba, cerro abajo. Y ahora como están solas, ese Valle de Alcudia, y está todo alambrado, ahora es la Sánchez-Castilla. Aquellos pastores... Eran pastores trasumantes, la mayoría. De esos que tú dices, y del país, ¿eh? El Valle de Alcudia tiene, o tenía, ya están partidas, 365 fincas los mismos días que tiene el año. Y en cada finca, por lo bajito, cinco y seis familias. ¿Qué pena? ¿Quedan las encargadas, a cambio de estar ellos allí? Eso, eso era lo que estaban con el ganado. Y en cada finca, un atajo de 300 ovejas. Tenían partido su terreno, y ese pastor, con 300 ovejas, desde que las soltaba hasta que las cerraba por la noche. ¡Qué esclavitud! Altitos de agua. Y cuando se liaban las tormentas, que entonces había tela marinera, y se metían debajo una encina, que eso es peligroso. Y le decía yo, ¿cómo haces eso? Dice, mire usted, de un toro bravo te puede subir una encina. De un perro rabioso igual, pero de un rayo, ¿dónde estés? ¿Dónde estés? Evidentemente. Uno que se llamaba León Burgo, de cabezas rubias del puerto, ese era el vaquero, y esa era su misión, debajo una encina, cada vez que llovía. ¡Bom, bom, no está el tronco! Ya me han pillado muchas, y yo no quiero aguantar. ¡Ay, que no le da miedo, eh! ¡Ay, que no le da miedo! Pero yo no me tiro valentía, que yo, es penar que me pillo una tormenta en un campo, como me han pillado muchas, y me ha salido el agua, desde la cabeza hasta los pies. Y no me han matado, eso gracias a Dios, adiós. Vale, pues, cortamos ahora, porque ya son casi diez minutos, ¿no? Sí. Vale, y ahora ya volvemos otra vez. Ahora ya me interesa que hablemos un poco de la historia de la venta. Eso, eso... Vale, pues si quieres... Se para solo, no te preocupes. ¿Vas a ponerlo ya? Sí. Eso de las tormentas... Sí. Mala, mala uva, ¿no? Sí. Por eso dice a una persona que sea mala, Dios la eche como las malas tormentas donde no hagan daño. Sí.